La alegría, por supuesto, que expresaba Axel Kicillof luego del contundente triunfo, remarcando también la gran cantidad de municipios que eran de la oposición y que vuelven al oficialismo. Vamos a repasar muy rápidamente algunas de las repercusiones internacionales. Muchos haciendo hincapié, por ejemplo, en la sorpresa que implicó el triunfo. Fijate en la tercera de Chile, Sergio Massa sorprende, lidera en primera vuelta y enfrentará a Mireille Balotage. A ver, vayamos pasando a Cabo Globo, Massa crece casi 10 puntos y Mireille se estanca desde las primarias. El tema sorpresa muy claramente, Massa da la sorpresa y va a segunda vuelta, dice el tiempo de Colombia. En ABC se preguntan, bueno, ¿cómo impactará esto en Paraguay? Obviamente tiene que ver con el conflicto por la hidrovía, el conflicto por Yacyretá. Bueno, eso está ahí preguntándose, obviamente, el impacto que pueda tener. Fijate en Washington Post, ¿no? Para presidente, Argentina va a elegir entre el enojo y el miedo. Interesante, ¿eh? El planteo representando, bueno, uno sería el candidato del enojo, Javier Milei y Massa quizás el candidato del miedo, según este diario estadounidense. The Washington Journal, el candidato del partido gobernante se lleva la mayor cantidad de los votos en la elección presidencial en relación a Sergio Massa. El país de España, que dice que el peronista Sergio Massa supera a Javier Milei y contiene la ola ultra en la primera vuelta de las elecciones en Argentina, marcando cómo Javier Milei, que parecía que iba a arrasar todo, bueno, termina quedando segundo y a cierta distancia de Sergio Massa. Bueno, algunas de estas repercusiones de esta elección que para muchos parece haber sido sorpresiva. ¿Habrá sido sorpresiva para Juan Mayor, que es analista político y director de La Consultora Opinaia? Bueno, ya mismo se lo vamos a preguntar. Juan, ¿cómo le va? Los saludo aquí Darío Mirraji. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿te sorprendió, Juan, como sorprendió a los principales analistas observadores? Mira, nosotros estábamos realizando traqueos semanales y en la última semana notamos un llamativo cambio de tendencia. Nos sorprendió la distancia, que fue casi 7 puntos entre Milei y Massa, pero por primera vez en el trabajo de campo que nosotros cerramos el día viernes, nosotros lo veíamos a Massa 2 puntos arriba, lo cual nos hacía muchas veces, ¿viste? Cuando cambia la tendencia tan abruptamente, Massa venía levantando, nos hacía preguntarnos, bueno, ¿esto estará bien? ¿No estará bien? Hablamos con unos colegas y también tenía algún colega que hacía encuestas con otra metodología y también veía este cambio de tendencia. Básicamente lo que estamos viendo, o lo que observamos en las últimas semanas, fue la acumulación de una serie de factores. El factor número uno me parece que tiene que ver con todos los incentivos que desde el gobierno Massa vehiculizó a determinados sectores, sobre todo aquellos comprendidos en los sectores de menos ingresos, por un lado, y por el otro lado los trabajadores sindicalizados, trabajando muy bien el apalancamiento de los sindicatos, y luego la estructura de poder que logró articular con los gobernadores de las provincias del norte del país y los intendentes del conurbano. Nosotros ahí veíamos una recuperación de Massa, recuperando votos que fue progresivamente perdiendo Milley. Y sobre Milley cabe señalar también algunos errores, algunos de ellos desde mi punto de vista bastante groseros, de algunos referentes de Milley y del mismo de los últimos días, y el acto que fue bastante desafortunado, del acto de cierre de campaña, o las expresiones de algunos de sus referentes. Me parece que desde ese punto de vista, sumado a una campaña muy inteligente de parte de Sergio Massa, un posicionamiento político del cual él logró despegarse bastante del gobierno del cual él es parte, y apelar a la campaña del miedo, me parece que la campaña del miedo fue un factor fundamental, el miedo a que lo que venga del otro lado sea peor a este gobierno en sí, o lo que el peronismo pueda ofrecer. Me parece que, bueno, terminaron de redondear este resultado, que, bueno, que abre el panorama, y creo que planteó un escenario bastante abierto de cara al balotage, pero creo que Massa corre con ventaja en esta nueva carrera que se inicia hoy. Juan, ¿esta recuperación que ustedes empezaron a ver la semana previa a las elecciones es transvenzar a todos los sectores sociales o está muy focalizado en un determinado sector social? No, nosotros lo vimos básicamente, Milley había dado también su golpe de efecto y su sorpresa en las PASO, obteniendo porcentajes muy significativos en el norte del país y en los barrios populares del GBA, sobre todo en clases bajas. Me parece que ahí hay un trabajo muy... que se movieron las bases, se movieron los punteros políticos, se movieron las estructuras de poder que tiene el peronismo en cada distrito, se despertó el peronismo apelando a esta metáfora, y bueno, de esta manera lograron recuperar esos puntos clave. Ahora, ¿por qué nos preguntamos si Milley no cayó, si perdió votos en las últimas semanas? Porque, bueno, el movimiento fue inverso. Milley logró captar ciertos votantes de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta que votaron a estos candidatos en las PASO, y de esta forma logró mantenerse estable. Una transferencia de votos. Lo que vimos en las últimas semanas fue movimientos del electorado, determinadas porciones del electorado entre las diferentes opciones, en un escenario de alta volatilidad, de mucha incertidumbre, de mucha insatisfacción con la política, en donde la gente fue a votar básicamente apalancado por emociones negativas, como bien decía ese artículo del New York Times al cual hacía referencia, entre el miedo y el enojo fue lo que movilizó a los votantes, y bueno, estamos hablando de más opciones que elecciones. Y nosotros tenemos que ver bien las motivaciones por el voto de Maza, por ejemplo, que obviamente parte de un piso de entre el 20 y el 25% de votantes kirchneristas. No son votantes muy afines ideológicamente con Maza. Pero bueno, lo votan porque consideran que Maza es la opción menos peligrosa, menos nociva para el país. Me parece que a partir de ahora, en caso de que Maza logre prevalecer en noviembre, va a surgir un liderazgo nuevo que obviamente va a configurar un nuevo mapa político en el país. Pero bueno, todavía hay que transitar estas tres semanas, que van a ser muy arduas y el escenario todavía es muy incierto. Maza dijo ayer en su discurso, se terminó la grieta. Ya está, no se puede seguir planteando esta dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo. Del otro lado, Milley dijo, esto es justamente una discusión entre kirchnerismo y antikirchnerismo. Si ustedes, votantes antikirchneristas que votaron a Bullrich o a Chiaretti, no quieren que sea kirchnerismo, me tienen que votar a mí. ¿Quién tiene razón? ¿Cuánto hay de supervivencia o no de la grieta en lo que se puede ver de acá, hacia noviembre? Bueno, claramente hay un juego, obviamente, discursivo entre uno y otro lado. Bullrich, para empezar, hablaba del anticirchnerismo, de terminar con el kirchnerismo como consigna de campaña. Milley hablaba de terminar con la casta, que incluía el kirchnerismo, y a Juntos por el Cambio, aparentemente hoy en día es ostábula rasa para Milley, y la grieta con el kirchnerismo, y más a lo que está diciendo, acá no hay más grieta. Esto ya lo se pasó. En realidad lo que está diciendo implícitamente es, el kirchnerismo lo termino yo, porque voy a asumir yo un nuevo liderazgo dentro del peronismo, pero también tendiendo puentes a otros sectores políticos, haciendo referencias a liberales, a progresistas, no peronistas, incluso algunos sectores blandos del PRO. Entonces, bueno, de algún modo vamos a tener esta dicotomía. Milley hablando de una grieta, y más hablando de una grieta que ya no existe, ¿no? Juan, se habla, obviamente, de esta recuperación tan impresionante que tuvo Massa, 10 puntos. Ahora, ¿esa recuperación se dio sobre votantes no peronistas, o es una recuperación que le permitió recuperar el voto peronista? Porque si uno ve ese 36% que saca, parece estar más en línea con el voto peronista histórico, o con la base peronista histórica. Entonces te pregunto, ¿estas mismas estrategias les sirven para llegar al 50%, es decir, para conquistar a voto no peronista? Claramente recuperó parte el voto peronista, ¿no? Recordemos que no hay que, más allá de esta sorpresa y esta recuperación de 8 puntos de Massa, es la peor elección histórica del peronismo. El peronismo unido y aún el peronismo yendo separado. Recordemos que en 2015 Scioli sacó el 38% de los votos, y Massa, que estaba afuera, sacó el 21% de los votos. Hablábamos de un peronismo del 59%. Hoy estamos hablando de un peronismo del 36%. Ahora, volviendo a tu pregunta, creo que no, que eso no le alcanza. Lo que está haciendo no le alcanza para recuperar el peronismo. Acá lo que va a hacer es, primero, redoblar una apuesta, ¿no? ¿Qué modelo de país queremos? La presencia del miedo y la incertidumbre que puede generar una opción tan disruptiva y arriesgada, como la de Javier Milei, me parece que va a ser un factor clave. Y claro está en su discurso, ¿no? Habla de unidad nacional, habla de trascender la grieta, habla de convocar a dirigentes radicales. Entonces, ya venía hablando de eso. Entonces, me parece que lo que va a apelar Massa es una transversalidad aún mayor y plantear una relativa certidumbre de un gobierno que va a respetar ciertas bases y respetar cierto conjunto de derechos que adquirió la sociedad que, a priori, estarían siendo puestos en riesgo con un gobierno de Javier Milei. Me parece que va a tratar de abarcar un perfil y un votante mucho más amplio que el peronismo. Y lo necesita para ganar y para imponerse en primera vuelta. Perdón, en el balotaje. Juan, última y te libero. Del otro lado, Milei y esta aspiración a quedarse con el voto antiquirchnerista. ¿Qué es lo que estás viendo vos, a partir de los estudios de tu lectura, en ese voto que es antiquirchnerista y no fue con Milei? Y uno diría, bueno, principalmente voto de Patricia Bullrich. ¿Qué pesa más? ¿El deseo de que el kirchnerismo no continúe en el poder? ¿O el miedo que puede generar el famoso salto al vacío que representaría Milei? Bueno, dentro de los votantes de Patricia Bullrich, lo que vemos es dos, que no lo tenemos todavía claramente dimensionado en este nuevo escenario, vemos dos posibles actitudes. O votar a Milei o abstenerse. En principio no irían a votar a Massa los votantes de Bullrich, porque recordemos que ya algunos votantes de la RETA se fueron con Massa, otros se fueron con Schiaretti, que Schiaretti creció después de los debates. Entonces, lo que le queda, ese 22-23% que le queda a Bullrich, es un anticirchnerista muy duro y más cercano a la derecha. Pero bueno, ese voto de Juntos por el Cambio más pro, por así decirlo, de algún modo, más duro, se está debatiendo entre ir a votar en oposición a Massa, a un candidato incierto, y que genera muchas dudas, sobre todo también lo que genera muchas dudas en ese votante son los modos de Milei y esos rasgos autoritarios y ese trato que tiene con la prensa y con quien piensa distinto, que es un valor que el votante, Juntos por el Cambio y del PRO, siempre le cuestionó al kirchnerismo. Y la opción de... Hoy en día se estarían debatiendo ir a la abstención. No veo, en mayor medida, que ese votante pueda ir a Massa. Pero sí podemos tener un ausentismo mayor, sí podemos tener voto en blanco, entonces, en tanto y en cuanto, cómo se compongan esas proporciones, va a depender la suerte electoral de Milei, que en el lugar que tiene donde pescar, es en el voto de Patricia Bullrich. Es muy difícil, me parece que el voto de la izquierda va a acompañar a Massa, me parece que el voto de Schiaretti, en mayor medida, va a acompañar a Massa. Y, bueno, vamos a presentarnos a una elección muy reñida, me parece, y muy incierta en las primeras semanas. Clarísimo. Juan Mayor, un gusto, ¿eh? Gracias por este tiempo con niños. Muchas gracias a vos, hasta luego.